¿Existen otros villanos que neutralizaste en esta línea temporal? Preferiría no revelar eso, Emperatriz. ¿Cómo dejaste que mataran a satérranos como yo? Soy poderoso, Sysor, pero no omnipotente. Tu plan de castigarme falló. Quería reformarte, no castigarte. Me indigna lo que me hiciste en esta línea temporal. Y a mí lo que tú hiciste en todas las otras. ¿Al final tenía razón, Shao? ¿Tirabas de nuestras cuerdas? A pesar de lo que él cree, no soy un titiritero. Crear una línea temporal es un esfuerzo complejo. ¿Así que debería quedarme en silencio y no quejarme? No sé si puedo perdonarte. Ser el guardián del tiempo significó tomar decisiones difíciles. Como mi creador, te culpo por mi enfermedad. Fue una consecuencia inesperada, Baraka. Padre, tribuno, comerciante. Has vivido bien tu vida. O si fue hasta que el Tarkar me la quitó. A ti, Baraka, los cielos te esperan. ¿Debo sufrir hasta entonces? ¿Fue tu intención que quedara huérfano? Algunos hilos se deben cortar para tejer la tela del tiempo. No es justo que mis dos padres hayan sido asesinados. Tienes razón, Kitana. No lo es. ¿Por qué dejó que el crimen se propague en esta línea temporal? Prevenirlo estaba más allá del poder de Lugan. ¿Por qué Lugan permite que sufra gente buena? Ni siquiera él lo controla todo, Baraka. ¿Preferirías haber sido excluido de esta línea temporal? Es mejor no existir que sufrir el Tarkat. Ten paciencia. Pronto habrá redención. Mi gente no esperará más. Aprecié mucho la amistad de tus padres. ¿Entonces por qué no hiciste más para salvarlos? ¿Por qué tuvo que morir Jerrod bajo mi vigilancia? No supongas que eso fue parte del diseño de Lugan. Debe haber una línea temporal en donde los Vaeternia nos manden. Seguro, pero jamás será esta. Seguro veremos más de las otras líneas temporales. Por eso debemos seguir atentos, Wai Lian. Me canso de las otras líneas temporales. Entonces mantén las barreras entre ellas cerradas. Solo puedo ofrecer mis condolencias, Kitana. ¿Eso es todo? Mi madre murió para salvar a los reinos. ¿Alguna vez terminará el sufrimiento de los reinos? Sus habitantes lo decidirán. Esta línea temporal no mejoró como esperaba. Esa clase de pensamientos enloqueció a Crónica.